Mario García está en casa, bienvenido. Muchas gracias por estar en Happy Hour. Muchísimas gracias a ti, mi hermano, siempre por invitarme a hacer de este programa mi casa. Oye, yo contento de tus éxitos. Ahora compartía con Osmani la felicidad que me dio cuando vi su éxito en México, cuando lograron poner las manos. De verdad que te lo mandé a decir y te lo digo públicamente. Es un gusto como cubano que te esté sucediendo cosas tan bonitas. Gracias, mi hermano. Gracias. Para ti debe ser grande que otra cultura te... Te podrás imaginar. Nosotros llegamos ahí y primero el gobierno nos dio, la gente del deporte, de los derechos humanos, nos dieron un reconocimiento grandísimo que lo tengo ahí en mi casita en Cuba. Que para mí eso es grande. Imagina tú, me llamaron después y me dijeron, fuimos a un lugar donde plazas de las estrellas. Yo había oído hablar de eso, pero no... Y me llamaron, dejamos las huellas puestas ahí como aparece en el Instagram, arroba la fábrica de éxitos, lo pueden ver ahí a toda la gente que... Te podrás imaginar, mi hermano, yo hace muchos años hice una promesa en México que para poderme pegar, ¿no? A la Guadalupe. Tú sabes que nosotros jugamos somos religiosos y parece que la Guadalupe me escuchó, compadre. Oye, y te está escuchando también el mundo entero con el tema del taxi. Un remix hecho de un tema original que tiene sensato con People y People me mandó, con DJ Chino, todo su equipo me mandaron a hacer un remix a esto. Y le pusimos la cubanía que tú sabes que nos caracteriza. Yo te voy a contar cómo fue. Yo me fui a Costa Rica con el dueño de Ambar Motor. Yo no conocí el tema. Y cuando llegamos, íbamos en el taxi y suena la canción. Y el taxista hizo así sin que nadie lo mandara. Esa gente en el taxi. Y cuando escucho digo, pero es On Money. Y yo, todo el mundo en Costa Rica la cantaba. Así nos pasó en New York. Y tengo mucha gente que agradecerle primeramente a Jamin Johnny, a Alex Enseicho, que me invitaron al Megabash en la ciudad de New York. Estuvimos en el Madison Square Garden. Y por supuesto estuvieron apoyándome con el taxi, que ya estaba hecho un fenómeno en todo el internet. Este es Remy, que le hice este tema. ¿Cuántas vistas tiene ahora? Ahora tiene, entre todas las vistas tiene más de 300 millones. ¿300 millones? Entre todas las vistas, tú sabes. Hay una que sigue aumentando un millón y pico. Pero no está pegada en MTV. Un millón y pico diario. Sí, estuvo como 6, 7 semanas en primer lugar de la lista Ritmozón Latino. Ahora cerramos de Ritmozón Latino una campaña que ellos estuvieron haciendo por el ciberbullying. Ritmozón Latino, para los que no lo sepan, es un canal mexicano que pone música a las 24 de día. Me alegro mucho, mi hermano, de verdad. Me alegro muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme siempre. Hay un taxista aquí, que... Él es representante de los taxistas, me alegro. Si viene Omani, quiero hablar con él. ¿Hay algún problema si te lo paso? Bueno, si me llevo el sábado para la covacha, este sábado por la noche a la covacha, vamos a entrenar el disco nuevo. Por supuesto que vamos a estar hablando. A ver, venga, señor, venga, un momentico. Señor, lo que me dice la producción es que viene, es el representante de una campaña de publicidad para los taxis, y es usted amado. Qué bueno que me reconoció por encima de la ropa, porque eso significa que entre usted y yo todavía queda el lazo de afecto. Oiga, entre nosotros no hay nada. ¿Cómo que entre nosotros no hay nada? Y este muchacho eléctrico y pimentoso, como dice el tema de cachavo. No se empieza a meter con el invitado. No, yo no me estoy metiendo con él. Si yo precisamente vengo a verlo a él, ese tema de estarse y está pegado. Sí, claro que sí, usted lo tiene. Pero ese es el único disco que no ha podido aplastar Vigilia Mambisa. ¿Señor, que va a aplastar Vigilia Mambisa? Venga acá, ¿y usted dejó la marinería allá? Mira, chico, no te voy a engañar. Yo vine a verlo. ¿Él es marinero? Vine a verlo a él, porque el problema es que, claro, yo ahora tengo un servicio nuevo de tarsis. A ver cómo es la cosa. Pero son tarsis acuáticos, ¿entiendes? Ya. Que cubren toda la bahía de Vizquén. Se llama acuático del séptimo día, porque nada más trabajamos el domingo. Ajá, ¿y qué recorrido hacen? Bueno, si tú quieres domingo, vete, monta y haz el recorrido. Así no te lo tengo ni que explicar. No, no, yo no tengo que dar ningún recorrido con usted, ni Osmán y tampoco. Bueno, nosotros estamos ahora trabajando lo que es la zona de South Beach aquí en Vizquén. ¿Y por qué la zona de South Beach aquí en Vizquén? Porque ahora es verano, hay muchos muchachos jóvenes, edados al jolgorio, que quieren participar. ¿En los taxis suyos usted lleva muchachas? Claro, son como... No, chicos, ¿qué te pasa? Es lo que estoy... O sea, que no lleva muchachas. En los taxis él nada más lleva muchachos. No, 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 y animadores. ¿Y usted quiere utilizar este tema como promoción? Yo quiero usarlo como promoción, porque como este me está pegado, eso me va a atraer gente, tú me entiendes. ¿Usted lo que quiere es que él le preste a las muchachas que salen en el video? Para atraer clientes. Parece mentira que después de tanto tiempo tú no me conozcas bien todavía. ¿Cómo las muchachas? Si lo más feo que tiene el video son las muchachas. El video está precioso. Lo único que a él no me gusta son las muchachas. Mucha fresco. Está alrededor de Miami, está alrededor de Miami. No, 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 no. Pero nosotros los domingos, de hecho este domingo vamos a estar montando aquí en la bahía, hacemos party nada más con mujeres. Este domingo en la bahía, toda la gente que vaya con su viejo pique vamos a estar ahí. Eso va a estar lleno de mujeres. Pero venga acá, lo va a matar. Mire el arco. Mire, mire el arco que le ha dado. Es que ese dolor, es el olor a pintura de uña de la mujer. Yo lo que quiero es ponerle usted en la punta. Aquí. A él. No, usted no lo va a tener ninguna punta. Bien apuntalado ahí para que no se me mueva para los lados. Va cantando, ¿entiendes? Y que me explique cómo es eso de que la paró con una mano la paró. ¿A usted le gustaría ir en la punta, On Mani? Hermano, a mí, yo, yo, ¿para qué te voy a explicar? A mí me gusta que me maneje, a mí me gusta ir atrás. Ir atrás. A lo mejor no somos mujeres, pero a lo mejor puede ir usted en un convertido. No, yo no tengo que ir a ninguna parte, señor. Yo me voy para la fiesta esa que dice On Mani donde están todas las mujeres. Yo no tengo que ir a lo que usted está diciendo. Bueno, mi hermano, pues, si On Mani no va. Y yo no voy, ¿quiere que le recomienda a alguien? Dígame un día. Se llama Jorge. De apellido Arronte. La verdad. Él está muy solo en estos momentos. Pero me han dicho que es un poco, le he dado el toqueteo. Yo le cuadro con usted después que escuche este tema porque ahora suena en el Happy Hour. Venga para acá, vamos a detrás. Un lugar para olvidar Las penas Dejar los problemas De mi cantar, pasarla bien